¿Cómo están? Gracias por recibirme en su casa hoy. Yo quiero compartir con ustedes algo súper rápido acerca del crecimiento personal. Ahorita hablamos de varias herramientas y cómo poder crecer en esa influencia, pero al final del día, si no estamos trabajando y desarrollándonos a nosotros mismos, no vamos a poder lograr lo que queremos lograr. Quiero compartirles un poquito de mi historia, no sé si está por aquí. Este sí, para que vean, jamás lo he usado. Yo sí no tengo 24 años. Quiero platicarles de estas cuatro personitas que tengo aquí. Estas cuatro personitas son mis cuatro hijos, tengo cuatro hijos chiquitos. Tengo uno de 12, 11, 9, 8. O sea, mi casa es una locura, ya se imaginarán. Yo quiero platicarles acerca de mi segundo hijo, el más alto que ven ahí, Liam. Él es mi segundo hijo. Liam tenía un sueño de ser el mejor futbolista, lo tiene todavía, de ser el mejor futbolista en el mundo. Quiero que sepan que Liam es el ser humano más lindo, noble, sensible. Jamás lo vas a ver tirarse para una pelota, jamás. Jamás lo van a ver echarse encima del otro jugador, jamás. Yo lo escuchaba con su sueño de ser el mejor jugador de futbol y yo decía, hijito, ¿cómo te explico? Tú no vas a ser un buen jugador de futbol. Pero la verdad es que yo dije, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Él empezó a trabajar todos los días, todos los días salía al enfrente de la casa y empezaba a practicar fútbol. Llegó a su primer tryout el año pasado. ¿Y qué creen? No logró el equipo. Hizo su tryout, no logró el equipo. ¿Pero qué hizo? Él dijo, es que necesito desarrollarme más. Necesito más práctica. Entonces, ¿qué hacía Liam? Llegaba a la casa después de tener en la escuela su clase de fútbol. Llegaba a la casa y decía, ahorita regreso a comer, necesito salir a practicar. Salía, practicaba por horas. Llegaba otra vez a la casa, cenaba y se iba arriba al cuarto a ver juegos pasados en la tele. Mis otros dos hijos, el tercero y el primero, la gordita es mi chiquita. Ellos también querían ser futbolistas. ¿Pero qué creen que hacían ellos cuando llegaban a la casa? Se ponían, no, yo no permito que se duerman. No señor, en mi casa no hay siestas. Se ponían a ver la tele, se ponían a jugar con el Xbox, con el Playstation. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó en estos tryouts de este año? Liam logró el equipo representativo. Y Colin y Noah no lograron el equipo representativo, claramente. Para mí esa fue una lección tan importante que me enseñó mi hijo de cómo tienes que constantemente prepararte para cuando llegue esa oportunidad. de cómo tienes que desarrollarte tú, porque el único responsable de tu desarrollo eres tú mismo. No soy yo, no es mi papá, no son mis hijos, soy yo. De prepararme y alistarme. Yo he trabajado en muchas organizaciones y empresas. Si les dijera todas, estarían impresionados porque ninguno tiene que ver con el otro. Empecé, mi primer trabajo fue en Starbucks. Empecé como un barista y terminé como gerente general en Australia. Me regreso, empiezo a trabajar en varias empresas, maestra de inglés, traductora. Luego, ustedes pongan el nombre que quieran, yo lo he hecho. Terminé en gobierno como directora de turismo en Saltillo. Luego directora del Instituto de la Mujer, también en Saltillo. De ahí me fui a la Cruz Roja e hice todo su programa de recaudación de fondos. De ahí me fui a… ¿Quién aquí le gusta el béisbol? No, hombre, tengo pocos mejores amigos aquí, muy pocos mejores amigos. Trabajé en Saraperos, en el equipo deportivo, en el equipo de béisbol profesional de Saltillo. Imagínense la cantidad de trabajos que he tenido. Y ahorita estábamos platicando acerca de la oportunidad que ahorita tengo. Yo, la responsabilidad de servir a mi equipo dentro de Maxwell Leadership y todo lo que hacemos, nuestra meta de transformar el liderazgo en América Latina. Yo recibí una propuesta para este trabajo en tres ocasiones. Y dos de ellas las negué. ¿Por qué? Porque no estaba lista, me estaba preparando. Yo quería ser lo mejor que podía para cuando tenía esta responsabilidad. Yo quería poder decir sí y darme todo y darlo bien. Y para eso necesitaba desarrollarme. Y hoy tengo una responsabilidad que nunca pudiera soñar en tener. Viajar por toda América Latina, trabajar con personas tan increíbles, conocer presidentes de países, tener a John Maxwell como un mentor mío, que cada mes nos sentamos y tenemos sesiones de mentoría. Le hago preguntas, él me contesta. Estamos sentados en un camión, en un autobús, yéndonos de un evento a otro, estamos en un hotel. Y ese tiempo con una de las personas más increíbles para mí sobre la faz de la tierra, una de las personas más sabias que yo he conocido en mi vida, yo tuve que desarrollarme para llegar a este punto. Yo no llegué por magia, yo no desperté un día y dije, ay mira, tengo 35 años, ya puedo. Sí, tengo 25 años. Yo me preparé. Yo tenía un plan. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Ah, bueno, antes de, déjenme les enseño pruebas. Traje pruebas. No se puede ver muy bien por la luz, pero este es el equipo de Saraperos. Quiero que vean cuántas mujeres hay en esa foto. Una. Esa soy yo. Esta de aquí. Esa soy yo. Yo liderando a un equipo de 110 hombres. Imagínense el reto que fue esto. Cada una de las oportunidades que he tenido las he aprovechado para poder crecer, aprender, estirarme y estar lista para lo que viene. Ahora sí, vámonos. Yo quiero preguntarles a ustedes si están tomando responsabilidad de su liderazgo personal. Si ustedes están tomando responsabilidad, no de herramientas. A ver, dame herramientas. ¿Cómo crezco? ¿Cómo crezco mis seguidores? ¿Cómo crezco mi influencia? Pero a ver, ¿tú estás listo? ¿Tú estás listo para ganarte esa credibilidad? ¿Tú te desarrollaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? La única forma de llegar a mi potencial es sacrificar hoy para tener algo mejor mañana. Es hoy decir, hoy pago el precio porque yo quiero estar listo para mi mañana. La mayoría de las personas no lideran su vida, la aceptan. Dicen, pues ni modo, aquí estoy. O tienen lo que nosotros llamamos trampas. Trampas que se dicen. Trampas como, asumo que por naturaleza voy a crecer. Como les dije, cumplí 35 y ya estoy lista. Trampas como, del conocimiento. No sé cómo crecer. ¿Cómo crezco, Susi? ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? Trampas del tiempo. Es que no es el momento. Estoy muy ocupada ahorita. Esta etapa de vida está, uff. Déjales digo que mi etapa de vida está, uff. Y aún así, programa mi crecimiento. Imagínense lo que es liderar una organización a nivel América Latina, habla hispana, habla portugués, con más de 10 oficinas, 150 empleados dentro del equipo y 4 hijos en casa. Y aparte, una empresa. Ese es trabajo. Y aún así, se puede programar tu crecimiento. Y se debe. La trampa de la perfección. Necesito ser el mejor. ¿Cuántos aquí han tenido algún novio o novia que han dicho, no, todavía no nos podemos casar porque necesito más tiempo para prepararme. Necesito estar 100% listo. Necesito tener esas finanzas que ni yo, después de 10 años de estar casada, tengo. Todos hemos sido parte de esa ecuación. No puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero ¿qué puedes hacer? Cambiar la dirección. Cambiar la dirección hacia la meta que queremos llegar. Les voy a dar varios tips, características y valores, principios para compartir con ustedes. Entonces, los voy a pasar súper rápido porque solamente me dieron 15 minutos y ya nada más me quedan 5. Y todavía no he empezado. Se me asomó a robar unos 15 minutos más. Que de hecho, le dije a Cassandra que iba a poner mi propio, ¿cómo se llama el cronómetro? Y me dijo, no te preocupes, nosotros tenemos uno ahí para ti. Dije, no sé, pero me parece una… ¿Cómo es la palabra? Soy americana. Si no se dieron cuenta, soy de Michigan. A veces me falla el español. Amenaza. Le dije, me suena amenaza. No lo sé. Ahí les va. Si pueden apuntar bien rápido. Las personas que demuestran crecimiento intencional demuestran las siguientes características. Number one. Les gusta aprender. Continuamente buscan formas nuevas para crecer. Hacen preguntas. Aprovechan. John Maxwell dice, yo sé lo que yo sé, yo quiero saber lo que tú sabes. Yo no necesito hablar de mí y de mis pensamientos y lo que yo pienso. Yo ya sé qué pienso. Yo quiero saber qué piensas tú. Yo quiero enriquecerme con tu conocimiento, con tu experiencia. Número dos. Hacen sacrificios para crecer. Apartan tiempo, invierten dinero para aprender destrezas nuevas. Ese fue el número dos. Número tres. Tienen una mente abierta en cuanto a ideas nuevas. Número cuatro. Ah, mira, me la cambiaron solito. No tienen temor de cometer errores. Saben que el aprendizaje significa no siempre tener la razón y no ser considerado un experto. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo no ser considerados expertos? Sean honestos. Sean honestos. Yo creo que todos. Nos da miedo opinar de algo y después que nos digan que nada que ver, que estamos a cinco cuadras. Número cinco. Se enfocan en el proceso de crecimiento más que en recibir reconocimiento de sus logros. ¿Qué aprendí de esto? Cada que yo tengo un evento, yo quiero que ustedes sepan, cada que tengo un evento, por más chiquito o masivo que sea, acabamos de tener un evento de dos mil personas en Cancún, nos tomamos un día entero. En un salón, tomamos una hora para festejar y tomamos unas siete horas para ver qué vamos a hacer mejor a la próxima. El evento estuvo bien, estuvo espectacular. Y aún así tenemos mucho que aprender y mucho que podemos mejorar. Lo tomamos como un momento de aprender. Ahora sí. Cinco claves para el crecimiento personal. También voy a ir muy rápido porque me quedan dos minutos. Y dije que voy a cumplir mi tiempo. Número uno. Crea tu plan de crecimiento. ¿Se va a cambiar solo o lo cambio yo? No solo tomes la decisión de crecer, acciona. Toma tiempo y crea tu plan. Las cosas no pasan por accidente. Les voy a contar súper rápido, y este no está en mis apuntes, así que sí me voy a robar dos minutos más. Yo soy originalmente de Michigan y tengo cuatro hijos. Entonces, dos veces al año yo subo a mis cuatro hijos a mi camioneta y manejo de Saltillo a Michigan. ¿Quieren preguntarme cuántas horas son? Son 30 horas. Las hago sola, con mis cuatro hijos, a veces mis dos perros, y no paro. Me voy un día a las 12 del mediodía y llego al día siguiente, más o menos a las 6, 7 de la tarde. No paro. ¿Por qué? Porque si tuvieran cuatro hijos, me entenderían, no vale la pena parar, bajarlos a todos, desempacar la camioneta, olvídate, que estén dormidos, yo manejo mejor. ¿Ustedes creen que yo por pura casualidad llego a Michigan sin un plan? Pues claro que no. Aunque vaya dos veces al año, aún así las carreteras todos los días cambian, o sea, nunca sabes qué vuelta vas a tomar mal. Yo antes manejaba con mapa, porque en mis tiempos no se tenía GPS. Ahora manejo con el GPS, es mucho más fácil. Pero tengo mi mapa, y tengo trazado por mi papá un caminito desde hace 30 años, que tengo que seguir. Tengo un plan para llegar. No voy a llegar por accidente. Después me preguntan si estoy bien o media loca, porque ese viaje está cañón. Número dos, crece, actúa. La palabra después se come nuestros sueños. Mañana es demasiado tarde. Mañana es un día menos. Yo quiero que se pregunten, ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido un plan de crecimiento a principio de año, hace 10 meses? ¿Dónde estarías ahorita? ¿Lo tienes y te sientes orgulloso? ¿Lo tienes y no lo cumpliste? ¿O no lo hiciste? Y dices, híjole, otro año más que me perdí. Nunca es demasiado tarde, se puede empezar hoy. Pero ya no dejes un día más pasar. Número tres. Ya me está diciendo que me pasé de tiempo. Hasta le pusieron ruidito. A nadie más le salió ese ruido, ¿eh? Número tres. Ya, ya voy a acabar. Aprende algo todos los días. Cuando despiertas en la mañana, hazte esta pregunta. ¿Qué aprenderé hoy? Al final del día, hazte la pregunta. ¿Qué aprendí hoy? Yo siempre lo hago. En la mañana veo mi agenda y digo, ¿con quién voy a estar? ¿Y qué puedo aprender de cada reunión, junta o evento en donde voy a estar? Hazte las preguntas importantes. ¿Cuánto es lo más lejos que puedo llegar? Deja de ver cuánto voy a tardar para llegar y ve qué tan lejos puedes llegar. Número cuatro. Invierte en ti. Tener la voluntad de crecer no es suficiente. No es suficiente quererlo. Tienes que planearlo. Tienes que ser intencional y actuar. Y tienes que estar dispuesto a invertir en ti mismo. Pregunto, ¿cuál es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida? En ti mismo. Y aunque todo el mundo te lo predique y te lo diga en cada plática, es la realidad. No hay un activo que te regrese más a tu inversión que tú mismo. Tu conocimiento. Crecer, ampliar tus conocimientos, tus destrezas, tu habilidad de liderar. No hay un mejor lugar. No hay una tierra más fértil que tú mismo. Invertir es pagar el precio hoy para ver el resultado mañana. Muchas veces no queremos invertir porque significa que tengo que tomar el primer paso y no veo resultado todavía. Pero de repente, cuando invertiste, ves atrás dos años después y dices, gracias Dios, estuve en un salón, ¿qué fecha es hoy? El 6 de noviembre, Susy me animó a crecer, tomé la decisión de crecer, invertí en mí misma, hice un plan y ahora mi vida es otra. Benjamin Franklin dice, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Número 5 y último punto, decide acerca de la dirección de tu crecimiento. Es difícil crecer en todas las áreas de tu vida. No es difícil, es imposible, una casi imposible. Elige una área en la cual quieres crecer y trabaja intencionalmente en eso. Crea tu plan de crecimiento basado en tus fortalezas, no en tus debilidades porque te vas a frustrar. ¿Para qué quieres trabajar tus debilidades? Mejor resalta tus fortalezas y sé el experto en tu fortaleza. Yo tengo una fortaleza, yo sé liderar equipos, yo no sé nada de marketing y fui directora de marketing de como tres diferentes empresas y no sabía nada de marketing. ¿Tú crees que quería invertir en conocer marketing o mejor aprendo a liderar el equipo de marketing, a los expertos en marketing? Pues es evidente, voy a desarrollarme en mis fortalezas, no en mis debilidades. Tomen el paso hoy, decidan hoy crear un plan para poder desarrollar su liderazgo, para poder desarrollar su vida, para empezar en el crecimiento personal porque nunca sabes cuando la oportunidad va a llegar tocando a tu puerta y va a ser demasiado tarde porque las oportunidades generalmente no regresan. Puede haber excepciones como la mía, pero generalmente no regresan. Generalmente las oportunidades llegan y si no estás listo, vámonos, próximo. Aprovecha la hora, toma una decisión ahora. Ahora dentro de la organización de Maxwell Leadership, tenemos varios programas de crecimiento personal. Yo les traje uno gratis para que puedan comenzar en su camino de crecimiento. entonces aquí arriba van a ver un QR, ahí está, a ver si lo pueden agarrar, si no, ahorita lo pasan en el grupo para que puedan meterse. Esto es un plan de 30 días para que empiecen su plan de crecimiento. ¿Qué tienes que hacer? Todos los días, cada día, dice una cosa que tienes que hacer, otra cosa, otra cosa. Completamente gratis, ponen sus datos, les llega su usuario, a su correo y les habilitan ahí mismo el curso. Aprovechenlo. Comiencen. Esta es mi semillita a ustedes para que no se pierdan la oportunidad de crecer en su desarrollo personal. Y aquí les pongo las redes sociales de la organización. Es Maxwell Leadership. Nosotros nos encargamos del desarrollo, nos dedicamos al desarrollo del liderazgo en toda América Latina, trabajamos en todos los países, tengo oficinas en varios países de América Latina. Y tenemos una meta de transformar el liderazgo en América Latina e impactar a más de 68 millones de personas de aquí a 2031. Una meta grande, pero una meta que con todos ustedes lo podemos lograr. Si juntos decidimos, una frase bien importante que dice John, todos merecemos ser liderados bien y liderar bien. ¿Cuántos no hemos tenido jefes que decimos, ay Dios mío, este necesita un curso? Es más, le vas a regalar este curso. Todos merecemos liderar bien, desarrollarnos para ser buenos líderes y ser liderados bien. Ya, listo, ahora sí ya. Me pasé por mucho, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado.